Ven, dame tus manitas, acércate a mí, tengo en mi canastita amor para ti Bailo yo muchos bailes con un tamboril y todos esos aires me llevan a ti Y nuestras almas miran por ser cariñosas, fíjate que suspiran por la vida en rosa Tu doce no me arrastra porque eres hermosa, tengo en mi canasta montones de cosas Collares de perlas rubias al mar he arrancado, de todo el desierto el arrenal he dominado Todo lo conseguí, el viento cabalgué y fusigué al tiempo por volar a ti Ponme tú las esposas y condename, y así verás preciosa que sufro la ley Y átame primero muy fuerte a tus pies, que yo soy el giljerro que te ha de querer Ven que con mis caricias mi amor yo te explique, deja que la malicia su envidia repique Y yo seré don Quijote, terror de bribones, te meto en mi canasta y que Dios me perdone Te meto en mi canasta y que Dios me perdone